MLS Fútbol MLS Fútbol, bienvenidos a Los Ángeles. Jaime, ¿qué estamos haciendo aquí en Beverly Hills, caminando y platicando casual? Bueno, no estamos precisamente buscando estrellas. Yo sí. No, estamos buscando al partido estrella de la temporada. Con tan solo 5 años de historia, el tráfico de Los Ángeles se convirtió ya en el clásico más caliente de Major League Soccer. Y vamos a descubrir con los protagonistas por qué. ¿Querías estrella? Sí. Si Charito y Carlos Vela se enfrentan por primera vez. Pues acompáñenos. En MLS Fútbol viajé junto con Jaime Macías a Los Ángeles para entrevistar a los protagonistas del clásico más caliente de la temporada. Javier Hernández, jugador de la semana en Major League Soccer, nos habla sobre el tráfico y lo que representa enfrentar por primera vez en dos años a Carlos Vela en el clásico Angelín. Javier, muchísimas gracias por este ratito para platicar contigo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú? Muy bien. Muy contenta de estar aquí, especialmente para el tráfico. Has jugado los clásicos. Sí. Con Manchester jugaste contra el City, contra el Liverpool, con el Real Madrid ante el Barcelona, el Atleti, con Chivas ante el América. ¿Qué significa? ¿Qué representa para ti el tráfico? Siempre es un partido muy especial y muy importante, obviamente, por lo que significa, pero en todos esos partidos, cuando los mencionaste y los recuerdos que tengo, es un partido de fútbol, obviamente. Obviamente es muy especial para la gente, es muy especial para nosotros y son esos partidos que nunca quieres perder y siempre quieres ganar, obviamente, más que todos. Pero la realidad aquí es que si puedes llegar a encontrar ese balance y el poder tú encontrar y manejar todo lo que se dice alrededor de la manera más positiva y de menos presión y de menos ruido y nada más utilizar todo eso a tu favor, creo que es cuando más los disfrutas y también los resultados suelen ser más positivos. Pero obviamente es un tráfico lo que significa, está empezando el torneo, pero los dos equipos estamos peleando ahí por el primer lugar o por los primeros puestos en nuestra conferencia, lo que significa aquí en Los Ángeles. Entonces, claro, es un partido muy, muy bonito, pero también la verdad es que es un partido de fútbol en el cual vamos a estar 11 contra 11. Da igual si, como los dos equipos ganamos, pero hubiera sido, si hubiéramos perdido nosotros o ellos también, esos partidos, da igual cómo viene, siempre tienen un sabor diferente. Llegas en un excelente momento individual, no simplemente jugador de la semana, anotaste doblete contra Portland. Sin embargo, has dejado muy claro que las victorias son colectivas. Claro. ¿Cómo sientes al equipo de cara al encuentro? Muy bien, muy, muy bien. Y creo que después de las dos derrotas que tuvimos y una especialmente aquí contra Orlando en nuestra casa, el haber ido a Portland y el haber conseguido esos tres puntos significa mucha resiliencia. Y creo que también en el torneo pasado lo mostramos, creo que somos muy resilientes. Ahora lo que tenemos, creo que tenemos que mostrar es más consistencia, ser más consistentes, ser más ecuánimes en que se nos ven los resultados. Si te fijas, ganamos ya tres partidos, pero perdimos dos, hasta nos cuesta a veces empatar, sacar puntos a veces en partidos donde los cuales a lo mejor la victoria no está ahí, pero el empate está ahí, se tiene que presentar. Entonces, creo que esta victoria nos da muchísima confianza, pero bueno, también sabemos que ellos fueron a la costa este y ganaron un partido contra los que nos ganaban nosotros aquí en nuestra casa, como lo fue Orlando. Entonces, como te lo digo, aquí la realidad es que este tipo de partidos un poco se olvida cómo vienes, pero claro que es muy bonito, es muy importante y siempre es más favorable cuando uno gana, cuando uno está haciendo bien las cosas para enfrentar este tipo de partidos. La euforia del público y de los medios, y me incluyo en esto, sobre este partido, ver por primera vez después de dos años, en la misma cancha, con distintas camisetas, de la misma ciudad, a dos de los más grandes futbolistas mexicanos, especialmente en Los Ángeles, donde hay tantos compatriotas. Claro. ¿Qué te mueve a ti esta realidad? Muchísimo ver a una persona que amo, que quiero muchísimo, que lo he admirado muchísimo, que compartimos tantos momentos mundiales, también en Europa, las pocas veces que nos enfrentamos, las veces que nos vimos. Muchísimos momentos, y una persona a la cual, como lo dije, que lo quiero muchísimo y que también lo admiro, va a ser, siempre uno quiere jugar contra los mejores equipos y contra los mejores jugadores. Entonces, el que por fin se pueda dar de que Carlos Vela esté dentro con el LAFC y que también Javier Hernández esté con el LA Galaxy, por fin. Y en tan buen momento los dos, es perfecto. Es que yo creo que el mensaje más profundo ahí, más que la rivalidad y más que todo, es dos jugadores mexicanos que se atrevieron a ser ellos mismos, a luchar por sus sueños y de que al fin de cuentas somos humanos, que cada uno y cada persona decide hacer lo que quiere con su vida, pero que la realidad es que cuando uno quiere, uno puede. Uno puede. Bien mencionabas que lo conoces desde que eran prácticamente niños. ¿Qué admiras de él como persona y como jugador? Su autenticidad, su manera de ser él, su desparpajo, su desfachatez, de ver la vida, también de cómo juega él y la seguridad de sí mismo. Yo creo que son las cosas que siempre yo le vi cuando teníamos 15, 16 años, lo empezó a mostrar ahí cuando estábamos jugando en tercera división, que él era un año menor o dos años menor que nosotros, los que estábamos ahí. Después se fue al Mundial de la Sub-17 y ya nunca más regresó, ya nunca más regresó a México. Entonces, creo que esas son las actitudes, las partes de él que son las que más le admiro y como persona que es una persona más cálida, más bondadosa, más generosa de lo que muchísima gente ha podido ver y le ha podido conocer y también que es muy gracioso. ¿Has hablado con él de este sábado? Sí, este sábado hablamos muy poco, pero la semana pasada nos pusimos al tanto con nuestras vidas, llevamos un tiempecito sin hablar y nos marcamos, estuvimos platicando ahí sobre nuestras familias, nuestra vida, nuestras situaciones, etc. Entonces, hablamos muy bien y claro que hablamos y nos dijimos que nos íbamos a ver dentro de dos semanas. Javier, se ha hablado mucho de la selección y tu respuesta ha sido muy clara. Sin embargo, tengo una cosa que preguntarte. ¿Qué se siente que la gente gritara tu nombre en el Azteca en esta última fecha FIFA? ¿Qué le dirías a todos esos mexicanos que literalmente gritan por ti? No, agradecerles el apoyo y más que eso yo siempre como mexicano, cuando he estado dentro de la selección o no, como un fanático más, hay que apoyar a la selección. Siempre yo creo que todos vamos a tener jugadores preferibles y también entrenadores preferibles, pero la realidad es que todos como fanáticos no tenemos el poder de decisión. Entonces, uno como mexicano tiene que desearle lo mejor a su país. Si en verdad se siente mexicano, si en verdad nos gustaría que la selección ganara, estés dentro o no, estés tu jugador favorito, estén jugando muy bien o no estén jugando muy bien, que los resultados sí se den o no se den. Siempre se busca y siempre se va a tirar cercana a la perfección para que el fútbol mexicano y la selección puedan crecer. Pero la realidad es que todos tenemos que ver por el bien común, que es siempre le deseamos lo mejor a la selección mexicana, estemos dentro o no estemos. Así es. Muchísimas gracias, Javier. Mi gol favorito es el de Francia, 100%. El mío también. Es el más especial de mi vida con la carrera de la selección. A mí me hizo una gran noche ese día. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. El escenario está puesto. Con los dos equipos en un gran momento, este sábado 9 de abril a las 7.30 del Este, Carlos Vela y Javier Hernández se enfrentarán por primera vez en el tráfico. Jaime, el AFC llega como debes llegar, a un clásico, invicto. Primero de su conferencia. Y en gran parte, gracias al tridente de ataque, liderados por Carlos Vela, con Brian Rodríguez y con Chicho Arango. Toda la oportunidad de platicar con Brian Rodríguez y con Chicho Arango y se puso bueno, pero creo que el medio también importa, ¿no? Solamente de goles no vive el fútbol. Y una de las incorporaciones más importantes que tiene este equipo, aparte de Maxime Crepó, es Ili Sánchez, el dueño del mediocampo de L.I.R.C. Pues vamos a ver qué dicen del reto más grande de la temporada hasta el momento. El primer tráfico de 2022. Brian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos en donde entrenan. Todo bien, muchas gracias a ustedes. El sábado hay un partido importante, clásico importante, pero antes de que entremos de fondo con el tráfico, quiero saber, ¿tú has jugado clásicos en Uruguay? Sí. ¿Cómo se viven los clásicos allá? La verdad, muy diferente, muy diferente de aquí, pero bueno, trato de traerlo un poquito más para aquí también, pero sí, muy diferente. Me ha tocado jugar el Peñarol Nacional, que es muy importante. Para aquellos que no saben, ¿qué es el Peñarol Nacional? Sí, es una gran rivalidad, la verdad, que se vive muy intensa esa semana. Se vive de un lado contento, de otro lado nervioso, quizás por parte de cada jugador, pero sí, se vive muy lindo. La atmósfera que vive el clásico es increíble, así que nada, acá trato de vivirlo también de la misma forma acá, ya que se formó una gran rivalidad. Creo más allá de todo, la rivalidad, creo que de los dos lados hay muy buen equipo. La verdad, dos estrellas también, como Carlos y Chicharito, la verdad, que brindan un espectáculo increíble. Y bueno, tratar de dar lo mejor a los fanáticos, que es lo que más quieren, ver goles, ver acciones lindas, así que nada, tratar de darle un mejor espectáculo. Me gustaría recordar contigo tu primer tráfico, fue en play-offs aparte, importante. Sí, sí, creo que fue un lindo inicio también, era mi llegada a LA, así que nada, lo viví muy nervioso también. Fue el primer partido mío, el primer tráfico, así que nada, también lo sentí muy nervioso, pero luego lo fui desarrollando bien, así que nada, lo disfruté también. La afición influye mucho, tiene mucha mano en que un clásico sea un clásico. ¿Cómo es la afición del LAFC? ¿Cómo es el aficionado de Los Ángeles? Sí, sí, la verdad que sí, eso también ayuda muchísimo, más ahora que jugamos fuera de casa, que es muy importante el apoyo de nuestra afición. Y lo vamos a tener como siempre en cada partido, así que nada, se nota muchísimo y bueno, muy contento también por eso que nos ayuda, da un plus más en el equipo. Chicho, muchísimas gracias por la entrevista y por el tiempo. No, no, gracias a ustedes por la atención prestada. Justo en MLS Español, toda la semana hemos estado platicando y discutiendo qué es lo que hace un clásico. Tú has jugado clásicos en Colombia, ¿cómo se viven allá? ¿Cómo es el clásico bogotano? Bueno, en Colombia se dice que los clásicos no se juegan, sino que se ganan, pero hay un dicho del profe Gamero que los clásicos se deben jugar y ganarlos bien. Entonces, queremos eso, queremos jugarlos bien y ganarlo. Es a lo que apuntamos. El equipo está confiado, no en el partido, sino en la capacidad que se tiene el grupo. Has jugado ya dos tráficos, ¿cierto? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, fue muy importante el triunfo que tuvimos en casa con ellos, donde se vivió esa vibra del clásico de Los Ángeles. Entonces, quiero ganar, quiero ganar cada partido que afronte, cada partido que afrontemos. Creo que estas figuras que han pasado por los dos equipos han hecho que el clásico se viva de esa manera diferente. En el caso de nosotros, Bel ha sido muy importante en el club y lo seguirá siendo. Es un jugador que admiramos y respetamos y queremos que brille cada día más, en cada partido. Carlos es un gran ser humano, muy sencillo, muy amable con las personas. Entonces, estoy disfrutándolo a él, a cada uno de mis compañeros, para poder aprender un poco de cada quien y poder crecer yo como persona. Ahora hablemos de ti. ¿Qué temporada 2021 tuviste? En 17 apariciones, 14 goles. Llévame un poquito por cómo lo viviste tú, este inicio en Major League Soccer. Sí, fue muy positivo, pensaba que me iba a tardar un poco más en adaptarme, por no conocer la liga y las costumbres de acá. Pero todo fue muy positivo. Creo que el club, el staff, el cuerpo técnico y compañeros me brindaron un calor importante para poderme desarrollar, para poderme preparar bien en los entrenamientos. Y así todo fue fluyendo en el terreno de juego. Los compañeros me dieron mucha confianza y gracias a Dios pude responderles bien. Luis Sánchez, con gusto. ¿Cómo estamos? Primer clásico, tráfico, derbi. ¿Cómo le diría en España a este partido? El clásico, angelino. Creo que es claro. Somos los dos equipos de Los Ángeles y para mucha gente desde hace 4 o 5 años es el clásico de la MLS. Así que partido importante, partido grande y para nosotros sí que es cierto que son tres puntos, pero sabiendo de la importancia para nosotros y para nuestros aficionados, pues el clásico. ¿Eres consciente un poco del norte que ha tomado el mediocampo de tu equipo desde que llegaste? Creo que el norte, el rumbo que tenemos como equipo, de momento es favorable. Nos queda mucho por mejorar, pero no lo centraría solamente en el mediocampo, sino en todas las líneas, desde el portero hasta la defensa y terminando por los atacantes. Creo que estamos haciendo un buen trabajo como equipo, pero sabiendo que nos queda mucho por mejorar. Para ti, ¿qué no puede faltar en una rivalidad? ¿Qué cosa tiene que existir para que tú digas esto es una rivalidad y que existe hoy en Los Ángeles? Dos aficiones que realmente sientan esa rivalidad y que sean aficiones importantes. Al final sí que es cierto que hay rivalidades también más pequeñas, no solamente en el mundo o en el fútbol profesional, también en otras categorías, pero más que nada que haya una diferencia entre dos aficiones y que al final también los jugadores, entrenadores, hagan suya esa rivalidad. Tú has llegado recién acá a la ciudad para esta temporada, pero no sé si el hecho de que esta ciudad tenga en el básquet, en el béisbol, dos equipos de la misma ciudad, como que ha incentivado que esta rivalidad crezca. Como alguien que ha llegado hace menos de seis meses, ¿cómo lo ves? Es muy importante. Para mí es algo divertido. Creo que no puede traspasar ese sentimiento de diversión, de alegría, de ganas de ganar, pero por lo sano. Siempre que una ciudad tiene dos equipos en un deporte, primero te habla de la importancia de esa ciudad, que es una ciudad grande, importante dentro del país, y después de la gente, de lo que lo viven, de la pasión que le ponen a las cosas y en este caso al deporte. Muchísimas gracias, Ili, y el mejor de los éxitos en el partido de sábado. ¿Resultado? ¿Resultado? Goles, goles. Ha salido bien ahí. Gracias a ti. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en un lugar de taquitos, tamales, tortas, comida mexicana, porque este tráfico está más pintado de verde y rojo que nunca. Y ya que estamos en esto del tráfico y pintado de verde y rojo y demás, quiero que platiquemos con taco y agüita de jamaica y de piña en mano. ¿Qué hace a un clásico un clásico? Parece que no hay reglas escritas. No, no hay reglas. A ver, yo creo que hay una regla, una sola regla. Y es que ese partido se ve el partido más importante del año para los dos equipos que la juegan. Ese para mí es el único. Tiene que ser el partido más importante del año para los dos equipos que lo están jugando. Y me parece que tanto para el Galaxy como para el UFC, este es el partido más importante del año. Entonces ahí ya tiene palomita. Ese es el primer check. Segundo check, una rivalidad de la misma ciudad. En la liga tenemos muy pocas. Nada más podemos decir que Nueva York y Los Ángeles tienen a dos equipos en la misma ciudad. Entonces esa es otra palomita, ¿no? Otra de las formas para crear un clásico. Y sobre todo que haya un partido en el camino que haya sido un punto de ilusión. Y acá en Los Ángeles el Galaxy compartió con las chivas de USA mucho tiempo. Creo que fueron más hermanos que rivales. Esa primera vez que se enfrentaron el AFC y Los Ángeles Galaxy con ese partido entre Zlatan y el AFC con un 4 a 3, con todo lo que se dijo antes, con todo lo que se dijo después, con todo lo que se habló, con el desenlace de esa post-temporada. Bueno, me parece que ese fue un punto de ilusión, ¿no? Es que eso, ¿no? También un partido importante. El tráfico tuvo el primer partido. El 31 de marzo de 2018, que fue el primer partido de los dos equipos angelinos, tuvo remontada. Tuvo debut de Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Que además él también sirvió a crear mucho esto. Es un tipo que habla mucho a cuadro, que sabe cómo manejar a los medios. Entonces fue creando esta polémica. Era el tercer partido además de LFC, del equipo Expansión en ese 2018. Entonces fue un punto de ignición bárbaro. ¿Y qué pasó cuando se volvieron a cruzar en post-temporada? El Galaxy termina perdiendo. Es decir, había sido dominado en las primeras ediciones del tráfico por el Galaxy. Y en el partido que importaba por la pelea por el campeonato fue el IFC que terminó ganando y dejando a Zlatan sin el título. Porque Zlatan realmente nunca logró ganar un título con los Ángeles Galaxy. Y ese fue casi el punto final de Zlatan en su pasaje por la MLS. Otro de los puntos como clave, Jaime, para un Clásico, siento, es estrellas. Y en ese caso, otra palomita. Tenemos a dos grandes estrellas y además del mismo país. Con juegos distintos, con personalidades distintas. Esto también genera y llama mucho la atención del público y de los medios. A mí me parece increíble que solamente se cruzaron en ese partido de Champions entre el United y la Real Sociedad. Porque cuando Vela está en el Arsenal, coincide una temporada con Javier en el United. Cuando Vela, Vela y la Real Sociedad, coincide con los años de Javier en el Real Madrid. Y resulta que solamente se han enfrentado una vez. Y que después ya acá en Major League Soccer no se enfrentaron porque uno estuvo lesionado o el otro estuvo lesionado y se van a enfrentar por primera vez en un partido de esta manera. Esto me parece tremendo. Y aparte que si tú le preguntabas al Javier y al Carlos de 17 años, oigan, imagina que sus carreras van a ir juntas y separadas, juntas y separadas durante tanto tiempo. Yo creo que no lo hubieran pensado. Por supuesto que no. Y es de verdad de película. Se nos fue posponiendo, ¿no? Ya sea por la lesión de Chicharito, por la lesión de Vela, por la pandemia, por esto, por lo otro. Y de pronto el momento donde por fin vamos a tener el encuentro de estos dos jugadores, los dos equipos llegan en excelente estado, ¿no? El AFC en primero del oeste, Chicharito acaba de ser jugador de la semana, doblete de visitante comportante. Es decir, triángulo perfecto. No, y en esa historia, que el triángulo o que se vuelvan a encontrar en una ciudad como Los Ángeles, con su historia desde niños, con la selección a la que representan, y sobre todo hay otra cosa. Esta es una ciudad que ha crecido con la rivalidad entre ciudades, porque están los negros, están los críferes, están los doyeres, están los angelinos. En su momento tenían dos equipos también de fútbol americano, entonces es una ciudad que disfruta como pocas esta rivalidad interna de la ciudad, porque es una rivalidad deportiva. No hay un odio hacia uno o hacia otro. Todo termina siendo deportivo y hay muchas ciudades en este país que pueden decir, convivimos con varios equipos dentro de la misma ciudad, disfrutamos nuestra rivalidad y no nos enfrentamos por temas más allá de lo deportivo como otras ciudades. Va a ser un partidazo este que vamos a tener el sábado. Por lo menos Chicharito en entrevista ya prometió que de menos va a haber goles, ¿no? Es un partido donde siempre hay goles. Así que estamos listos para un espectáculo. Estamos listos para los goles. Yo creo que esta ciudad también está pensando que después de 10 años puede ser campeón otra vez. Puede ser. ¿Predicciones, Jaime? Que va a haber goles. Nunca les gusta decir, es un tramposo, pues otra mordita de taco. Delito para arriba. Inclinación de cabeza. Adentro. Sabe mejor aquí. El partido que es a las 7.30 horas del este. Esperamos. ¡Vale! ¡Gracias!